Y les informo que este martes concluyó la fase regular de la serie de estrellas de béisbol con sede en Matanzas. En horas de la tarde, el conjunto de México propinó su tercera derrota en igual cantidad de partidos a Venezuela. Esta vez con marcador de seis carreras por cinco. José Ramírez fue el lanzador vencedor, Cristian Acosta cargó con el revés y Francisco Ullega se anotó punto por juego salvado. Por su parte, en un duelo de batazos, venció Matanzas 19 a 11 a la selección de las estrellas de la segunda liga élite. Nike Piedra se alzó con el éxito, Renberto Barreto perdió, Yurifel Graciel disparó honrón por los cocodrilos, mientras que Denis Laza y Ariel Pestano Jr. lo hicieron por los derrotados. Tras estos resultados, se dio un triple empate en la primera posición del certamen. Matanzas, México y las estrellas con dos victorias y un fracaso. Y Venezuela cerró el listado sin éxitos en la justa. El desempate por la fórmula TQB posicionó a los cocodrilos primero, después a las estrellas y en el tercer escalafón a los aztecas. Hoy, en los cruces de semifinales, rivalizarán México y la selección de los mejores peloteros de la liga élite a las 12 y 30 de la tarde, y Matanzas tendrá terreno de por medio a Venezuela a las 6 y 30. A propósito de estos resultados, el colega Pavel Otero entrevistó a algunos de los protagonistas de la selección mexicana, y estas fueron sus declaraciones. Salimos a dar el extra cada momento de cada entrada, entonces estamos contentos, como notaste, los muchachos están felices por el triunfo, y vamos a seguir así motivados. ¿El equipo ha cambiado mucho después del primer día? Sí, hicimos un ajuste, como íbamos llegando, un viaje, entonces debimos hacer ese extra, y gracias a Dios, mira ahorita cómo van las cosas. Felicidades. Muchas gracias, te lo agradezco. ¿Cómo valora el equipo de Venezuela? No, muy competitivo, la verdad que fue un juego muy reñido, los dos peleamos hasta el final, gracias a Dios se nos dieron las cosas, y el equipo pudo sacar la victoria. Al principio dudaron de usted por la imagen del primer día, pero todo ha sido diferente después. Sí, claro, nosotros veníamos de estar ya en vacaciones, fuera de actividad, tomando unos días de descanso, pero gracias a Dios con un juego nos pudimos acomodar, y aquí están los resultados. Y hasta aquí este primer acercamiento a los deportes. Tenga usted.